Un lada de jengibre mi gente, mira, así son las hermosas flores que dan Mira que belleza, verdad de Dios Mira En las ciudades me tocó estar en una tierra desértica Donde la cabecita de esta planta del que te estoy hablando Cuesta 25 pesos la pieza, es decir, como aquí Aquí están los camotitos Un codito así como está, cuestan 25 pesos Qué barbaridad compañero, y nosotros tenemos de sobra Nosotros las sembramos para no perder la costumbre, pero realmente nosotros no pensamos en eso Por eso es que la vida en el campo es otro decir Es otra letra como que se escribe mi gente Pero qué hermosura mera de planta Chequese usted cómo están Dan unas lindas flores Mira Así están de hermosas flores, mira Y dice que no hay Es como tener cualquier pajón aquí, en el huerto ¿Cómo la ve mi gente? Esto es en Colombia de Guadalupe, municipio de Malinaltepe, Guerrero Aquí ya me dio, estoy sacando uno, mira Les falta todavía Aún no es la temporada Están tiernitos todavía Pero realmente ya tiene fruto Mira, la flor está aquí Esto se puede sembrar En el vivo solo está Mira No aguanto El horcón que plantó el señor Arriba Colombia, verdad de Dios Este es otro modelo de plátano mi gente Chulado Nomás una entradilla Una entradilla Para que usted no se emocione mi gente No vaya a ser de que se quiera quedarse aquí en esta tierra Nomás una entradilla Mira Mira el pinche chultipín Mira nomás el macho Ya van a estar buenos próximamente Ahí se asoma Le digo Eso es hablar de Colombia mi gente Esto es trabajar Mira ya se aproxima la lluvia también No nos quejamos de hecho Porque Tiene que ser así La lluvia tiene que ser su actividad Y el resto Ya no preocupa nada Gracias, gracias Eso ha sido todo Está maduro Gracias, gracias, gracias Eso ha sido todo Vamos a trabajar Adiós Adiós Adiós